San Fernando fue guerrero, poeta y músico compositor. Se destacó por su integridad, piedad, valentía y pureza. Nació en el Reino de León, probablemente cerca de Valparaíso, Zamora, España, y murió en Sevilla el 30 de mayo de 1252. Hijo de Alfonso IX de León y de Berenguela, reina de Castilla. Consideraba que el reino verdadero al que todo ha de someterse es el reino de Dios. Se consideraba siervo de la Virgen María. Por 27 años luchó para reconquistar la península de los Moros, liberó a Córdoba, Murcia, Jaén, Cádiz y finalmente a Sevilla. Procuraba no agravar los tributos a pesar de las exigencias de la guerra. Cuidaba tan bien de sus súbditos que se hizo famoso su dicho, «Más temo las maldiciones de una viejecita pobre de mi reino que a todos los moros de África». Fundó la Universidad de Salamanca y edificó la Catedral de Burgos. Viudo, con su segunda esposa, fue padre de Eleanor, esposa de Eduardo I, de Inglaterra. Al saber San Fernando que estaba cercana a la muerte, abandonó su lecho y se postró en tierra sobre cenizas. Recibió los últimos sacramentos y llamó a la reina y a sus hijos para despedirse de ellos y darles sabios consejos. A los que se hallaban presentes, les pidió que lo perdonasen por alguna involuntaria ofensa, y alzando hacia el cielo la vela encendida que sostenía en las manos, la reverenció como símbolo del Espíritu Santo. Pidió luego a los clérigos que cantasen el Teteum, y murió el 30 de mayo de 1252. Había reinado 35 años en Castilla y 20 en León, siendo afortunado en la guerra, moderado en la paz, piadoso con Dios y liberal con los hombres, como afirman las crónicas de él. Su nombre significa «bravo en la paz». Fue canonizado el 4 de febrero de 1671 por el papa Clemente X. Es considerado por Menéndez y Pelayo como el más grande de los reyes de Castilla. Es patrono de varias instituciones españolas y protector de cautivos, desvalidos y gobernantes. Su primo hermano, el rey Luis IX de Francia, hijo de su tía Blanca de Castilla, también es santo. ¡Gracias! ¡Gracias!